Soy Sonia Vallejo Rodríguez, licenciada en Biología, mágister en Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología y llevo más de 20 años trabajando en el sector educación. Una de mis pasiones ha sido el tema de liderazgo directivo en Colombia. He tenido la oportunidad de acompañar a muchos directivos docentes de nuestro país, desde programas como Rectores Líderes Transformadores, Colegios en Trayectoria Mega, y eso me ha permitido apasionarme y conocer lo que significa este rol tan importante en nuestro país. Estamos celebrando el Día del Directivo Docente y eso implica poder exaltar, reconocer este rol tan importante para las instituciones educativas de nuestro país. La dirección escolar contemporáneamente está retada a no solamente desarrollar todo aquello que implica poner en funcionamiento adecuado una institución educativa, sino además tener una visión de futuro, hacia dónde queremos mejorar. Y eso implica no solamente concibir el liderazgo directivo como aquel ejercicio que desarrolla un rector de manera autocrática, como un superhéroe, sino que requiere además tener una comprensión de liderazgo distribuido, de tener un equipo que desarrolle, inspire, faculte al resto de la comunidad a propósito de lograr los objetivos de transformación que requiere esta institución. Hoy vamos a hablar del liderazgo educativo y vamos a desarrollar algunos tips de manera muy concretos a propósito de fortalecer esas prácticas en los directivos docentes. Este tema ha sido estudiado y ha tenido por lo menos dos resultados de impacto importantísimos a nivel internacional. El primero de ellos tiene que ver con el aseguramiento de las trayectorias de poblaciones altamente vulnerables, poblaciones que han sido violentadas por grupos armados o por discriminación racial. Cuando encuentran una institución educativa que tiene el poder de tener un equipo de liderazgo que gestiona condiciones distintas, hay efectos, hay impactos importantes en lograr que estos estudiantes tengan una trayectoria completa, que la escuela los acoja. El segundo resultado de impacto es que se cambian los ambientes de aprendizaje y se aprende mucho mejor porque se convive mucho mejor. Y en el centro se pone el foco de la intención de que todos los chicos aprendan más y mejor. Estas prácticas de liderazgo de equipos exitosos en la transformación de las instituciones educativas se han venido organizando en cuatro grandes grupos. El primero de ellos tiene que ver con apuntar hacia el futuro. Y eso implica que construyamos una visión de futuro compartida por todos los integrantes de la institución educativa. Recoger los sueños, las expectativas, las necesidades de los estudiantes, de las familias, pero también de aquellos servidores de la institución, lleva a tener una noción mucho más clara de hacia dónde deberíamos ir en esa transformación. El segundo grupo de prácticas de liderazgo está asociada al desarrollo de las personas. Las contingencias que llevan a cabo nuestras escuelas implica que no siempre sabemos desarrollar todo lo que implican estos retos. Los buenos directivos docentes, los que ejercen un liderazgo mucho más potente, desarrollan a sus equipos porque conocen además cuáles son esas cosas que necesitan seguir aprendiendo. Preocuparnos por reconocer esas dificultades de aprendizaje, reconocer esas necesidades de formación, por ejemplo, para el desarrollo profesional de docentes es fundamental a la hora de querer potenciar el rol de este equipo directivo. El tercer grupo de prácticas de liderazgo está centrado en la reestructuración de la organización. Y esto no solo tiene que ver con la infraestructura, sino tiene que ver con cómo hacemos de estos espacios mucho más dignos para la convivencia y para vivir. Tener orden y limpieza, por ejemplo, es algo esencial en comunidades que quieren llevar a tener un trabajo colaborativo y a poder transformar aquello que sin lugar a duda les está retando. Y por último, viene un grupo de prácticas que son fundamentales y es los mejores equipos de liderazgo educativo no pierden de vista, ponen en el centro la gestión de la enseñanza aprendizaje. A veces se suele delegar el liderazgo pedagógico porque estamos muy ocupados en resolver asuntos administrativos o de la comunidad, pero resulta que la esencia fundamental de la escuela como institución social es el aprendizaje y poder trabajar con nuestro equipo a propósito de aquellas experiencias que potencien la manera como enseñamos, pero también cómo aprenden nuestros estudiantes de hoy es la piedra angular de transformación de muchas de las escuelas. Por eso les traigo siete pistas para poder desarrollar más y mejor el liderazgo pedagógico. La primera de ellas tiene que ver con recorrer la institución educativa, escuchar a nuestros estudiantes. Este ejercicio tan sencillo nos puede llevar a tener información que tal vez ningún colaborador nos da de primera mano. Hay directivos docentes que tienen mucho trabajo y que se centran en su oficina y se pierden la oportunidad de poder reconocer semejante información. La segunda pista tiene que ver con prestar atención, poner foco en aquella información que emerge de las evaluaciones y además en cómo nuestro equipo de docentes está haciendo las evaluaciones. Esta práctica nos va a permitir reconocer información fundamental a la hora de cómo se está desarrollando el dispositivo de la evaluación a propósito de darnos información fundamental en cómo se está enseñando y cómo se está aprendiendo. La tercera pista tiene que ver con acompañar a los docentes en su aula. Esta es una de las prácticas que no siempre se logran hacer tan fácilmente. Justamente porque no hay una confianza plena en dicho acompañamiento. He tenido experiencias donde directivos docentes me expresan que no se sienten tan tranquilos a la hora de entrar a un acompañamiento de aula justamente porque su colega considera que lo está evaluando. Aquí creo que es fundamental poder conversar, hacer un ejercicio previo a dicho acompañamiento y que el colega docente pueda comprender que tú también vas a aprender de ese ejercicio de observación, que vas además a reconocer aquellas cosas que le hacen falta en términos de recursos educativos y vas a poder mejorar la comprensión de ese ambiente de aprendizaje. La cuarta pista tiene que ver con mejorar esas metas de aprendizaje anualizado, no tener miedo a pensar que podemos mejorar en ese aprendizaje y esto tiene a la base algo que es fundamental en el liderazgo y es tener altas expectativas respecto al trabajo de nuestro equipo docente, pero además tener altas expectativas de aquello que pueden hacer nuestros estudiantes. La quinta clave, por supuesto, tiene que ver con construir retroalimentaciones mucho más efectivas para nuestro equipo. Esa retroalimentación debe estar planeada, debe estar trabajada de manera profunda, de manera que nuestro conocimiento como directivos docentes en términos pedagógicos y didácticos también pueda hacer nutrir esa práctica pedagógica. La siguiente pista tiene que ver con identificar las necesidades de formación de nuestro equipo docente. Los retos contemporáneos de la educación en nuestro país llevan a que no siempre sepamos de todo. Por ejemplo, desarrollar espacios con mejores condiciones para la inclusión nos reta todo el tiempo y no siempre sabemos cómo hacerlo. Si somos directivos docentes que lideramos ese desarrollo profesional de nuestros directivos docentes, nos encargaremos justamente de poder identificar, pero además de gestionar aquellas estrategias que pueden entrar a fortalecer dicha práctica docente de nuestros colegas. La séptima clave, entonces, tiene que ver con acompañar a nuestros docentes a desarrollar comunidades de aprendizaje, de facilitar el encuentro de pares para que podamos aprender de algo que no siempre está en los libros, pero que los maestros saben desarrollar y es ese conocimiento tácito de la experiencia. Por último, quiero invitarlos a que revisen qué tanto su equipo está desarrollando comportamientos de confianza. Cuando hablamos de confianza, no estamos hablando de algo único o compacto. José Weinstein ya nos ha contado que existen más de seis comportamientos que llevan a que comprendamos si nuestro equipo tiene o no buenas prácticas de confianza. La confianza es el aceite o el pegamento del liderazgo, porque justamente es lo que lubrica y cohesiona las relaciones en nuestro equipo. Saber si nuestro equipo, por ejemplo, se siente con la capacidad de expresar la vulnerabilidad, si no le da miedo o no le da vergüenza expresar dicha vulnerabilidad. O, por el contrario, si reconocemos que en nuestro equipo las personas cumplen con altos estándares de calidad las tareas que se ponen. O si en nuestro equipo reconocemos quienes tienen, por ejemplo, competencias para desarrollar acciones o retos de alto nivel. Es fundamental además que podamos desarrollar la apertura, que nos sientan con la posibilidad de hablarnos y además de poder dar información concreta y relevante a tiempo. Pero además que nuestro equipo sienta que hay apertura para poder participar en los retos que son difíciles o en los proyectos que les motiva y les genera interés. Los invito entonces a que se cuestionen cómo ustedes están desarrollando esos comportamientos de confianza con su equipo. Si le tienen confianza a su equipo y además si ustedes inspiran esa confianza para que puedan cohesionarse como una sinergia que lleva a cabo a complementar dichas competencias, dichas habilidades a propósito de esos retos tan importantes que tienen en la institución educativa. Colombia, potencia de la vida.